El Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforca en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas e infundes, calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indónito, guía el que tuerces entero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo. Amén. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. 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 Espíritu de Dios, Llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser, Espíritu de Dios. Llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser. Y llename, 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 llename. Con tu corazón, con tu amor, y llename, 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 con tu presencia, llename, llename, llename. Llename, llename, con tu amor, y espéris, llename. Y llename, 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 llen Lléname, lléname, lléname con tu presión, lléname, lléname con tu corazón, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu corazón, 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 llén Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Y lléname, 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 lléname Gracias.